bueno pues muy buenos días a todo el mundo pero nada este pequeño retraso pero hemos tenido un problema con el webex aquí estamos las dos con las mascarillas bueno es necesario pues nada damos comienzo a la entrevista de hoy en clave turística todos los que las que nos seguís bueno pues sabéis que este espacio lo organizamos con la ayuda de la sede universitaria de alicante y que tiene como finalidad pues poner en valor todo a todas esas personas todos esos empresarios y todas esas instituciones que están detrás del turismo que tan importante es para nuestra economía para nuestra sociedad para nuestra provincia de alicante y también al mismo tiempo pues dar a conocer todos esos sal esas salidas laborales y distintos perfiles profesionales en los que se pueden especializar el alumnado que estudia la carrera de turismo el grado en turismo damos comienzo a la entrevista de hoy tenemos con nosotros a luz de rubio que a continuación presenta a la espinosa bueno pues buenos días otra vez a todo el mundo en esta sesión de clave turística cambiamos también el perfil de profesional y contamos con luz de rubio que agradecemos primero de todo muchísimo que haya querido participar y que haya querido explicarnos su trabajo y en qué consiste el perfil de un gerente de un proyecto turístico lourdes completó sus estudios de turismo en la universidad de alicante realizó la diplomatura de turismo y luego se especializó en un curso de experto de guía de turismo y en los últimos años ha trabajado como gestora de destinos turísticos siempre relacionados con el con el producto del vino primero en madrieno turismo que lideró un proceso de creación del proyecto que tenía este producto turístico y era responsable de apoyar el tejido empresarial en materia de calidad diseño de producto y de marketing más tarde en la provincia de ciudad real trabajó en calatrava parque cultural como consultora del proceso de creación y consolidación del destino y fuera responsable del desarrollo del producto eno gastronómico y creación de la de la oferta para la web de este espacio y ya desde el año 2020 a principios del 2020 llegó a como gerente a la ruta del vino de alicante y es el cargo que se ostenta en la actualidad es la responsable de los sistemas de calidad de promoción de comercialización y de la formación de los nuevos asociados y el desarrollo de las experiencias bueno pues empezamos ya con la entrevista deseamos que sea de vuestro agrado que os guste mucho y sobre todo que aprendáis bueno empiezo yo así si te parece bien anna bueno lourdes en la actualidad es un lujo porque fue alumna de la diplomatura en turismo y bueno tener ocasión no de comprobar no que esos egresados y egresadas pues ocupan puestos de responsabilidad es muy gratificante y emocionante a la vez bueno en la actualidad como gerente de la ruta del vino yo creo que a lo mejor pues para situar a la audiencia sería conveniente que nos comentarás un poquito que nos explicarás qué es la ruta del vino perfecto bueno pues muchas gracias a todos sí en concreto la de alicante la quería sobre todo en primer lugar muy escueta dar las gracias y por sobre todo por el interés en este tipo de perfil profesional como habéis dicho de gestión de destinos en particular de una ruta del vino me gustaría bueno pues que todo lo que vamos a explicar hoy sea tan interesante pues que el día de mañana muchos de vosotros decidáis dedicaros a este tipo de trabajo me encantaría la verdad y estar ahí al otro lado y escucharos bueno muchas gracias por conectaros veo que sois un montón más de 80 así que bueno espero que sea interesante respondiendo a la pregunta de maripa de paz perdón muy brevemente la asociación fruta del vino de alicante se crea en 2009 con el objetivo de promocionar el enoturismo en la provincia de alcance por lo tanto tiene sede en alicante hoy en día tiene más de 80 socios privados cuenta con bodegas con restaurantes con museos con alojamiento con guías de turismo y 11 municipios adheridos sus ayuntamientos están adheridos que son en la marina alta calpe bueno alfaz del pie en la marina baja teulada moraira y la val de pop que es una man comunidad y en el pinalopó villena sacs petrer algueña monóvar pinoso y salinas es una asociación público privada por lo que hemos comentado y tiene dos órganos que son los que digamos toman las decisiones más importantes por un lado está en la directiva formada por ayuntamientos y también por un empresario de cada uno de los sectores que hemos comentado alojamiento bodega un guía de turismo y un restaurante y los ayuntamientos y se financia en base a las cuotas privadas que cobramos a los a las empresas y las públicas que cobramos a los ayuntamientos en base a sus habitantes también no sé nos financiamos por último y no menos importante porque es lo más importante de una subvención nominativa es decir que el patronato de turismo costa blanca nos ofrece cada año tras justificar una serie de acciones de conducción de acuerdo pues eso sería un poco a grandes rasgos la ruta y ahora pues iremos imagino profundizando en ella muchas gracias bueno lourdes como gerente dentro de una organización tan grande vamos y con tantísimos distintos tipos de agentes quien se encarga de tomar las decisiones más importantes pues las decisiones más importantes a ver en el día a día si se trata si se trata de decisiones técnicas las toma el gerente o la gerente es decir por ejemplo en él lo que se comunica en redes sociales ese calendario de esos contenidos lo decide el gerente o la gerente si vamos a organizar por ejemplo una jornada como la que hicimos hace nada dos o tres meses en la universidad de esos contenidos esos invitados toda esa parte digamos más técnica del trabajo lo lleva a cabo la gerente nunca puede tomar la gente una decisión sobre un gasto que no esté aprobado previamente siempre y cuando hay una partida aprobada para lo que sea para imagínate hacer folletos hacer un rol a una feria la gente podrá decidir a quién contrata siempre y cuánto se haya haya asegurada mesa varias propuestas únicamente para elegir la mejor y si esa propuesta si está perdón si esa partida está aprobada previamente pues luego la la gerente determina o propone cuál sería la mejor propuesta para para realizar ese trabajo vale pero siempre es la asamblea en su totalidad es decir los socios reunidos en la asamblea quienes toman las decisiones más importantes que es aprobar la el plan de acciones para un año vinculado a un presupuesto para cada una de esas acciones interesante está claro que la figura del gerente es un cargo de alta dirección con grandes responsabilidades y bueno el tema económico lógicamente pasa por ti como como has comentado más y por supuesto ajustado al presupuesto que se haya aprobado por la junta pero en tus funciones son mucho más amplias y sobre todo tratándose de la ruta del vino alicante podrías especificar o comentar un poquito así con más detalle esas funciones las funciones que tiene un gerente sí las funciones que tiene un gerente se engloban al igual que los objetivos de la asociación en cuatro pilares fundamentales la formación la promoción la comercialización y la calidad en cuanto a la formación se refiere tanto a la formación de los asociados como a acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad como puede ser ahora mismo esta entrevista actividades que realizamos que hemos realizado el año pasado en escuelas con niños con actividades en torno a la uva para que conozcan la monastrea la moscatel actividades que se puedan realizar de presentación de la propia ruta a la sociedad y la coordinación de esa formación asociados dependiendo de sus necesidades formativas que cada año van en función pues de la verdad es que hacemos una una encuesta para determinarlo pero también por observación pues cada cada asocio o cada tipología de empresa necesita una formación u otra y la gerente lo que hace es coordinar esa formación y a los formadores en cuanto a la promoción se trata de un apoyo a la producción en redes sociales sería la coordinación de esos contenidos y en la promoción offline o sobre todo lo que entendemos por asistir a eventos o ferias pues sería eso participar en eventos ese propio gerente quien está quien está allí quien participa de esas de esas ferias o de cualquier evento relacionado con la con la promoción como puede ser ferias no gastronómicas cualquier tipo de presentación que se lleve a cabo en cualquier destino sobre todo en los en los municipios adheridos en cuanto a la comercialización de nuevo es un apoyo a la comercialización entendiendo que nosotros lo que somos es una marca paraguas en la cual pues no promocionamos a uno más que a otro sino que se promociona la marca fruta del vino de alicante como tal se trataría de poner en valor eso esa combinación de productos que ofrece cada cada socio a través de los senopas es decir combinar lo que es la la oferta de en una bodega la experiencia en bodega el menú de un restaurante asociado y el alojamiento a veces también hay alguna visita cultural que ofrece el ayuntamiento determinado destino y todo eso lo unimos en en paquetes se comercializa a través de una agencia que tenemos asociada también es es decir que la agencia es la que se encarga de vender de facturar porque la ruta no sólo no tenemos el perfil de agencia y a través de nuestra web esa la gente no puede reservar esos paquetes por último bueno en aquí entraría el tema de producto vale porque un gerente una gerente al final es un consultor en cuanto a apoyar al socio en la mejora de ese producto es decir yo voy a ver a una a una bodega y me hace un simulacro de visita y si yo considero pues mira es que el precio no tienes muy bajo para lo que estás ofreciendo pues siempre le sugiero que lo que lo suba un poco el contenido de esa visita si va dirigido a un determinado tipo de público como es la cata si tiene o no tiene si tiene pocos vinos si tiene demasiados vinos en fin todo ese tipo de de cosas determinado sobre todo el perfil al que va al que va dirigido y por último la el pilar de la calidad que no es menos importante nosotros estamos adheridos a rutas de vino de españa que es un club de producto en el que estamos 34 rutas del vino de todo de toda españa y a través de ellos es un manual de producto es decir hay un cuestionario de calidad que impone o que nos nos obliga a rutas de vino de españa la cual cada dos años nos audita tanto a las empresas asociadas a un conjunto de ellas como al propio ente gestor y bueno pues con esas con ese cuestionario que hacemos nosotros previamente la ruta es hacer unas auditorías internas para asegurarnos que esa auditoría que se lleva a cabo cada dos años con un auditor externo pues la empresa da base con todo con todas las garantías y bueno luego hay una serie de tareas más invisibles pero que están ahí que hay que hacer invisibles porque bueno no sé a simple vista no sé si no lo explicas pues nadie nadie lo ve el tema del observatorio del enoturismo rutas del vino de españa también cada año elabora un informe sobre las visitas que ha habido en las rutas del vino en las bodegas y en los museos así como el perfil del enoturista a través de encuestas pues bueno esos datos somos los clientes los que nos encargamos de recopilarlos de pedirlos a las bodegas y recopilarlos bueno también el tema de organizar tanto las reuniones de directiva como las de asamblea en las cuales pues se llevan a todos esos consensos que hemos hablado antes de aprobar el plan de acción y sin el cual pues no digamos que es nuestra hoja de ruta para ese año solicitud de ayudas justificación de ayudas gestión con el banco en fin toda esa labor invisible que está detrás pero que es muy necesaria como en cualquier empresa desde luego está claro que son muchas tareas las que abarca esa planificación del destino y como es un día una jornada de trabajo tuya porque con tantas responsabilidades con tantas pues cada día es diferente por eso me encanta mi trabajo pues después de esta entrevista por ejemplo hablo de lo que tengo planificado para hoy tengo que enviar una documentación al banco porque bueno pues las asociaciones funcionamos casi todas las rutas de vino con una póliza de crédito que te permite poder invertir antes de recibir la ayuda y todo ese tipo de acciones sin eso no podríamos funcionar entonces pues bueno el banco te pide una serie de documentación que hay que aportar también tengo que preparar una memoria para solicitar la ayuda que cada año nos da el patronato de turismo Costa Blanca en esa memoria normalmente una memoria se hace después pero en este caso se pide que antes haya como la como una memoria de todas esas acciones que va a llevar a cabo a cabo la ruta durante dos mil veintidós para justificar que estás pidiendo x dinero no que más desde cerrar la contratación de un stand que tenemos el mes que viene en una serie en Valladolid en fin eso es un poco lo que está planeado para hoy pero mañana puede ser pues visitar una bodega o un restaurante que se quiera adherir y haya que hacer la auditoría inicial etc. cada día es un poco diferente más adaptando diríamos a las necesidades antes de continuar Laura alguien ha dicho que no se escucha bien tenéis problemas para escucharnos y para escuchar a Lourdes y luego también que no ha preguntado por lo de la lista de asistencia sabéis que tenéis que entrar y también para las personas que se han matriculado ahora en enero que sois nuevos en este tipo de charlas tenéis que poner vuestro nombre y luego tenéis que poner como ha puesto aquí en el chat Laura Gutiérrez prácticas TALE o prácticas de turismo vale eso es muy importante para que para que luego podamos contabilizar vuestra asistencia entonces repito escucháis bien yo escuché perfectamente vale pues pues genial gracias Alba bueno pues Lourdes vemos que no te aburres y que cada día tienes actividades diferentes sí que es verdad lo que estamos viendo que tienes un perfil totalmente amplio es decir que no estás encasillada en un tipo de tareas sino que estás pues por una parte captación de nuevos clientes o captación de nuevos socios gestión de los servicios que tenéis marketing es decir que pasas con vamos a ver como la figura central dentro de la ruta del vino eres tú con muchísimos temas entonces sí que es verdad que tienes que tratar diferentes temas y con una visión multidisciplinar queríamos preguntarte porque lo has mencionado luego se ha seguido hablando y justo quería decirte cómo ha ido Fitur y en qué ha consistido tu trabajo una vez que estabas allí pues nada en Fitur básicamente como cualquier feria se trata de captar tener reuniones con agentes comerciales ya sean mayoristas o minoristas pero este año además también porque queremos poder optar a ayudas en cuanto a un poco el tema de tecnología de poder tener una aplicación de audio guías y todo este tema más adaptado digamos a personas con capacidades diversas entonces sí he estado en contacto con esos proveedores de tecnología porque me interesa un poco conocer todas las plataformas que hay ahora mismo en el mercado para después poder lo que decíamos antes de esas propuestas poder compararlas y tal además de esas reuniones tanto con potenciales clientes como con proveedores ahí había en el stand de comunita valenciana donde estábamos nosotros ubicados una parte dedicada a las degustaciones entonces bueno pues teníamos socios bodegas que participaban en esas en esas catas o que enviaban su vino entonces bueno pues yo tenía que asegurarme que la bodega había enviado su vídeo promocional su ficha técnica para que luego su milla pudiera explicar por más detalle ese vino etcétera etcétera con finales lástima en este año no he podido asistir a la feria pero me hubiera encantado y también estar ahí disfrutando bueno quería comentarte claro como aprovechando o no que tenemos está claro que un gerente cumple muchas funciones asumen mucha responsabilidad muchas tareas y bueno pero en tu caso mucho más porque no es lo mismo ser un gerente de una empresa de una empresa que de un destino y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un producto de otro territorio en el que no se incluyen varios destino a su vez entonces quería así en general si por pedirte que concretarás que función que competencias que competencias o habilidades tiene que tener un gerente transversal personal lo que llamamos competencias personales si yo creo yo le doy mucha importancia a la comunicación porque constantemente me estoy comunicando tanto a través de e-mail como por teléfono en persona para mí si soy sincera a mí cuando cuando me contrataron lo primero que yo quería hacer era conocerles conocerles en persona y que ellos me conocieran a mí entonces esa había que generar esa confianza que todavía no me tenían porque no me conocían entonces eso solamente se consigue con la comunicación y es imprescindible que el socio confíe en el gerente porque es una persona ajena que viene de fuera que no la conocen entonces bueno pues fundamental esa transparencia y decir bueno pues aquí estoy yo que te puedo ofrecer esa comunicación pero no con un socio como con un alcalde como con el secretario autonómico con quien haga falta reunirnos entonces pues esa comunicación el liderazgo es súper importante pero no lo vamos a entender como hay que ser una persona súper carismática un gandhi no no nada de eso se trata de saber motivar saber motivar porque por ejemplo durante el cobi ha habido una bajada de moral impresionante sobre todo en los restaurantes porque no veían lo veían todo muy negro pues entonces está estabas prácticamente pues como lo que hace un amigo no animarte a apoyar decirles que bueno pues todo esto va a pasar etcétera etcétera algo tan sencillo como eso que se sientan escuchados entendidos etcétera saber motivar también es hacerles participar en actividades cuando precisamente tienen esa moral tan baja haciéndoles ver que es súper importante que haga la formación porque cuesta mucho porque es gente que está muy ocupada entonces tienes que buscar el día apropiado a la hora apropiada para que esa formación que ha costado unos recursos y organizarla pues se ha aprovechado comunicar esas recompensas que tiene el ser socio sobre todo a la hora de captar nuevos nuevos socios transparencia hay muchos emails mucha mucha información vamos a esta feria vamos a hacer esto o sea constantemente y casi yo diría que a diario hay emails ellos no suelen contestar pero yo sé que los leen y cuando hablo con alguien muchas gracias porque no te contesto pero yo lo veo todo y lo sé que lo leen y entonces aunque no respondan tú tienes que estar ahí informando informando y muchas veces es unilateral porque no responden pero hay que llegar a ellos y hay que contarles todo lo que hace la asociación esa transparencia muy importante la gestión del tiempo porque hay estas tareas tan dispares que de repente estás haciendo números como de repente estás escribiendo un discurso entonces es un poquito que escucháis bien porque es que dicen que no que no se escucha no sé todos los demás escucháis es un problema individual de ivana o es que claro ha pasado ya dos veces o no sé si es que cuando yo escucho muy bien eh se escucha muy bien vale a lo mejor es un problema de la receptora de la 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 a cabo esas tareas pues yo sé por ejemplo que después de comer es mi mejor momento para hacer números pues no voy a poner por la mañana porque si por la tarde puedo hacer en media hora lo que por la mañana me tiro dos horas porque no me da para más pues por la mañana hago otras cosas por ejemplo hacer enviar e-mails o hacer llamadas porque por la tarde sé que mucha gente no la voy a localizar o si tengo que llamar a su propio lo voy a hacer por la tarde entonces me organizo las según qué tipo de tareas tengo ese día un poco los horarios pero es muy difícil siempre hay que trabajar eso de la gestión del tiempo porque siempre se puede mejorar la gestión equilibrada de los recursos porque como decía estamos hablando de recursos privados de la asociación de los socios y de recursos públicos de una ayuda entonces hay que gestionarlo de la mejor manera y que repercuta de forma equitativa en todo el territorio porque no olvidemos que es un territorio muy amplio y por último tener una visión bueno por último habría mucho más pero bueno yo considero que es muy importante tener una visión estratégica es decir que si un ayuntamiento nos invita a un evento como por ejemplo que de entrada dices bueno es que yo que hago ahí la funcionalidad pero un poco más allá del tipo de pues es que aquí hay empresas que nos puede interesar que el día de mañana se asocien entonces que nos vean años importante etcétera entonces pensar en esa en esa visión un poco a largo plazo un poco es eso para mí las competencias que tiene que tener un gente bueno viendo todo lo que nos ha sido contestando por ahora qué medida crees que te ayudó el pulsar la diplomatura en turismo para poder desarrollar tu trabajo y materias sobre todo que asignaturas o qué conocimiento está el resultado más útil es para desempeñar tu trabajo actual vale pues esta la tengo muy clara porque yo en el cuando cursé la diplomatura que es la antigua titulación había un itinerario que me consta que todavía existe excel de planificación turística entonces claro en esa asignatura los profesores obviamente nos hablaban de planificación estratégica de destinos y del territorio o sea es clave esa asignatura era clave ahora imagino que habrá más pero para mí esa esa fue clave ese itinerario y en concreto esa asignatura después también tengo que decir que a nivel de otro tipo de habilidades me vino muy bien hacer el curso que por cierto soy de la primera promoción el experto de guías en turismo de la universidad de alicante porque la figura del guía es común vamos a decir que sabe captar el ánimo del grupo en todo momento entonces un gerente tiene que saber captar el ánimo del grupo en todo momento y reaccionar en base de eso como decía antes de el momento de que estábamos confinados lo que como como tienes que reaccionar y como tienes que motivar al personal en este caso a los socios y por otra parte hago un paralelismo también aquí porque el guía es como un director de orquesta no en el que pues todos los instrumentos tienen que estar afinados y tal pues a veces las asambleas se convierten en eso a veces una asamblea puede ser puede generar tal hay posiciones muy polarizadas no en un principio pues es como el primer ensayo de una orquesta y que es bueno aquí este trombón va por su lado la batería va por otro esto es un desastre hasta que al final necesitas a alguien que haga ese papel de ese papel de enviar en esas en esos intereses y decir a ver es que vamos todos alineados en hacia un mismo objetivo entonces pues bueno hacer un poco de orquestar y de dirigir para que todos los instrumentos al final que interpreten la misma composición y no desafío es un poco también me resultó muy útil el curso de guías en ese sentido no mucha psicología interesante porque la verdad es que tienes razón el símil es muy apropiado y además el guía a los tiene que ser un buen conocedor del destino también sí bueno y pero se dirige igual una empresa un producto un destino no por supuesto que no es en mi opinión lo más difícil de conseguir en la gestión de un destino al menos al inicio de un proyecto es conseguir el consenso de todos ahí otra vez la comunicación es imprescindible y se trata de alinear a todos los agentes en el mismo en el mismo es es imprescindible porque 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 sí porque todo el mundo tiene que remar a una sí que para mí una ruta del vino es un compendio de los tres es decir está el destino dentro del destino está la empresa dentro de la vez con una muñeca rusa dentro de la empresa está el producto pero al mismo tiempo la unión o la alianza entre varias empresas hace que se genere un producto combinado es decir todo en el destino todo está interrelacionado y bueno y esas y esas alianzas se generan a base de tiempo a base de muchas reuniones a base de llegar a muchos consensos pero pero un destino es eso es la alianza de mucha gente trabajando en un bien común que es la la imagen el prestigio de un destino al final se trata de vender destino pero de hacerlo interesante y transmitir que hay una calidad no en el producto que se ofrece en las empresas que hay detrás para ese acercamiento esa cohesión no y vivíamos unidad no queríamos para de dirección por donde tiene que caminar el destino estás hablando de una alianza entre diferentes agentes has hablado que hay más de 80 asociados y la verdad es que tal como lo planteas es un producto muy complejo porque no todos son también están mezclando ayuntamientos con un restaurante nosotros queríamos preguntarte cuál es el grado de la autonomía o la dependencia que tienes tú como gerente o bueno no te vamos a poner en un en general un gerente vale una gerente a quien tienes que rendir cuentas según sea el tipo de empresa en tu caso es una alianza un partenariado entre empresas privadas y públicas qué relación tienes tú con la presidencia y si también puedes tomar decisiones ejecutivas si nada no una como he comentado antes yo en mi caso sí que tengo mucha autonomía no sé si es el caso de todas las rutas pero el ejemplo que se ha puesto antes no decir yo es que entré a trabajar y al 22 meses se declaró una pandemia entonces digo dios mío que se suspende todo no hay ferias que haces pues hablar con los socios hablar 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 y hablar mucho y que me conozcan por suerte los visite por lo menos a la mitad de ellos antes de que se declarase la pandemia y nos encerrasen entonces autonomía para mí mucho más que una empresa privada pero al final al igual que la empresa privada tienes que rendir cuentas al mercado el mercado no está pidiendo lo mismo ahora que en 2019 en nuestro caso está pidiendo hacer actividades en el viñedo está pidiendo mucho actividades al aire libre etcétera etcétera entonces eso a través de las encuestas que hemos comentado antes no lo tenemos luego nosotros independientemente de que yo tenga mucha autonomía de que hago propuestas que normalmente casi siempre son son escuchadas y son bien recibidas después tengo que rendir cuentas obviamente es eso es así no tanto a los socios como al patrón de turismo costa blanca por ese por ese dinero que nos concede todo todo año todos los años pero cómo es la relación con la con la presidenta pues en mi caso a hablamos casi a diario ahora mismo estamos hablando casi a diario porque estamos diseñando esa hoja de ruta de 2022 de normal podemos hablar una vez a la semana aunque aparentemente no haya nada pero siempre hay algo que despachar entonces depende ahora mismo te puedo decir que a diario sí y en cuanto a las decisiones ejecutivas pues a veces sí tengo que tengo que tomarlas cuando por ejemplo como un ejemplo ahora mismo hace bien que rutas de rutas del vino de españa la asociación de ciudades del vino española nos insta las rutas a unirnos a adherirnos todas en un programa para la solicitud de ayudas del next generation entonces bueno si hay que dar una respuesta rápida por ejemplo ayer me dijeron es que necesito saberlo ya pues sí porque bueno luego después a la hora de decir que no siempre estaremos a tiempo pero no puedes decir que no a unirte a unas ayudas tan importantes quiero decir luego ya se verá la forma el cómo etcétera entonces a veces cuando cuando hay urgencia cuando no puedes comunicar a la directiva en tiempos que te respondan en tiempos a lo que te en este caso pedían sí bueno la verdad es que cuando hablamos de gerente siempre pensamos en que la responsabilidad es la parte económica no principalmente pero yo creo que tu actividad estaba más volcada hacia esa planificación pública del turismo que a lo que es seguirte a la mera gestión de una empresa no está claro no por todo como lo has ido comentando sí pero creo que es un equilibrio entre lo que tú dices de gestionar un destino tener muy muy en cuenta los recursos que hay en ese destino saber gestionar al final lo más importante de la asociación y lo que más hay que cuidar que son los socios y por último esa parte económica que hace que que hace que tengas que gestionar esos recursos muy muy bien y de forma equilibrada los socios es que lo quiero recalcar son súper importantes porque yo al principio cuando entré dije a ver ha habido un lapso de tiempo en el que los socios no han tenido una figura de gerente entonces lo primero que hay que hacer no es captar socios con el ánimo de financiarnos porque tampoco nos va a aportar mucha o sea una partida impresionante de ingresos lo que hay que hacer es fidelizar a los que ya hay porque va a ser muy muy complicado el recuperar esa confianza porque ellos se han visto desatendidos porque antes pues ha habido un lapso de tiempo pues como pasa en muchas unidades de gestión en las que no ha habido una persona ahí entonces bueno pues eso hay que hay que trabajarlo y sin ellos sería sería imposible bueno si tuviese un poco que valorar por porcentajes hacia dónde más inclinar tu trabajo a la parte de la planificación y gestión de este territorio barra producto y de ponerlo en valor o a la promoción del ámbito de la empresa de los asociados pues vuelvo a decir que es un equilibrio por supuesto la planificación y la gestión del territorio es imprescindible pero es necesaria esa parte de de conocer digamos a todos los socios para plasmar en en esa estrategia de promoción o de comercialización que es que es la ruta y cómo se vende la ruta porque no es lo mismo vender la ruta de alicante que la ruta del vierto la ruta de la rioja nosotros tenemos nuestras peculiaridades no tanto a nivel individual de empresas como a nivel colectivo a nivel por ejemplo de de empresas que que peculiaridades tiene pues para mí las bodegas están tienen dos actividades muy polarizadas dos líneas de negocio una es el vino y la otra el turismo vale a nivel de promoción pues considero que las actividades que se realizan en la bodega dentro de lo que es la ruta se venden solas porque nos lo están diciendo las encuestas es el primer motivo de desplazamiento del enoturista después ya son pues donde como donde duermo que me interesa etcétera etcétera pero sobre todo las actividades en las bodegas en cuanto al alojamiento es otro tipo de naturaleza es única ahí lo que necesita el alojamiento es incluir necesitamos incluirlo en un enopac antes el alojamiento también se vendía se vendía por sí solo pero ahora el alojamiento si no tiene una actividad añadida y lo sabéis que sea relacionada con su entorno ya sea una actividad de deporte de aventura de naturaleza no se vende el tema de los restaurantes lo mismo aparentemente tienen una naturaleza única que es la restauración pero bueno también pueden realizar organizar eventos en torno a catas nosotros para nosotros el restaurante es súper importante que trabaje que conozca bien los vinos de alicante que les dijeron la carta de vinos pero sobre todo que también inviten a bodegas de vez en cuando a que hagan sus catas en fin que estén ahí en cuanto a los ayuntamientos la particularidad pues bueno para un ayuntamiento estar en la ruta del vino y contar con bodegas en su municipio es muy potente a nivel de destino como a nivel de relación con la ruta pues por ejemplo ese ayuntamiento lo que va a hacer es que cuando organice eventos o actos en torno a la gastronomía o a los vinos pues va a invitar a la ruta por lo tanto bueno pues ahí se genera esa esa relación o si tiene espacios públicos pues puede ser un museo o una casa de la cultura etcétera etcétera nosotros si vamos a ese destino vamos a utilizar esos espacios es decir ahí todo forma parte como decía antes todo está implicado y bueno diferencias con la empresa pues es una en una empresa pues normalmente hay más personas hay está el gasto del personal aquí es todas las rutas o casi todas las que yo conozco somos unipersona hay solamente hay un gerente en algunos casos hay una persona media jornada otra diferencia muy importante con la empresa privada pues igual que aquí lo que decíamos es que se promociona el asociacionismo que hay que generar esas alianzas de que no se vean como competidores porque son concurrencia no son competencia en una empresa privada tienes que ser mejor tienes que competir con con los de al lado porque en fin eso para mí es otra diferencia y luego sobre todo el entorno para una empresa privada es súper importante el entorno si si estamos hablando de una multinacional pues el destino o el país dependerá pues de los que tenga más gastos o menos gastos no las fábricas etcétera pero pero para una ruta del vino porque para cualquier unidad de gestión de destino el entorno no es todo es lo que vendemos somos ese producto entonces claro en la relación con el entorno ya cambia totalmente si eres una empresa privada que te dedicas a cualquier cosa o si eres una empresa que te dedicas al turismo como un hotel evidentemente el entorno tiene mucho mucho más valor pero si eres una unidad de gestión de gestión de destino el destino no es todo contéstame si el destino va bien las empresas van bien o al contrario las dos cosas las dos cosas bueno nos estás comentando toda la complejidad de tu trabajo pero a veces no todo irás como la seda también habrá alguna dificultad porque son muchos los agentes implicados como estás comentando hay que lograr esa cohesión ese consenso esa unidad de acción de confianza alguna dificultad a veces en esa labor muchas pero muy bonitas la principal dificultad a la hora por ejemplo de si estamos en la creación de una unidad de gestión de destino o de una asociación popular como es una ruta del vino es el manejo de los tiempos las recompensas que tienen los socios y sobre todo manejar las expectativas de los socios me explico el manejo el crear una asociación es muy sencillo porque es darla de alta es un cifo etcétera crear destino eso lo anterior puede llevar semanas o meses la administración puede llevar meses pero el crear destino lleva años entonces hay que concienciar muy bien a los socios de que de inmediato no van a recibir esos beneficios no van a recibir turistas porque porque crear destinos ya hemos dicho que requiere de muchas reuniones de muchas charlas de muchos vinos de muchos cafés de mucho consenso entonces esos son años ese para mí es la principal dificultad porque mucha gente si no persiste si no tienes ese concepto de que esto no es algo que de lo que más de lo que vas a ver rendimiento o vas a ver resultados en un año dos no no estos son más años sobre todo se incrementa si el territorio se va se va ampliando de acuerdo entonces eso por un lado luego que hacer entender también al socio que se trata de un apoyo a la promoción de un apoyo a la comercialización de no te voy a hacer yo tu trabajo es decir tú tienes que tener tu plan de comunicación tu plan de proporción tus redes sociales tu comercialización tu comercial igual que tienes un comercial de vinos tienes que tener un comercial de no turismo yo no puedo hacer tu trabajo tú estás aquí dentro bajo una marca yo no te voy a promocionar a ti con tu nombre y sobre todo el manejo de expectativas porque a ver alguna vez escuchado es que a mí me han dicho que me iban a traer un autobús aquí de visitantes pues mira quien te haya dicho eso primero porque no es un turismo es una tipología de turismo de masas es que no van autobuses en las bodegas es que no quiero yo no quiero eso yo no sé pero no quiero que que una un territorio tan frágil llegue un autobús de 54 personas es que esa esa tipología esa tipología de turista ya nos está dando pistas de qué perfil de que de qué nivel socioeconómico es vale entonces no queremos eso el perfil de no turista es son en más del 50 por ciento parejas y viejos también hay familias hay grupos de amigos pero sobre todo un cincuenta y pico por ciento es ese y ahí nos dirigimos también nos dirigimos a todos los demás y por supuesto no vamos a decir que no a los autobuses pero la idea no es dirigir tu producto hacia ese tipo de clientes entonces manejar esa esa expectativa también es clave que tengan una buena relación entre los agentes que entre las empresas se lleven bien porque de lo contrario no van a poder colaborar y no van a poder armar ese producto y ese servicio combinado que entre los ayuntamientos se lleven bien que en nuestro caso se llevan muy bien a vida a mí me encanta porque tras una directiva pues nos vamos a tomar un café si es por la mañana o un vino si es por la tarde y aunque los ayuntamientos sean de diferente color político entienden que están a partir un piñón con la ruta y es así yo vamos creo que es lo más importante la relación entre ellos y sobre todo muy importante al principio de un proyecto así hacer entender a los socios que esto no va a tener un rendimiento y estamos ya prácticamente terminando la entrevista nos quedan preguntas y queríamos preguntarte también la importancia que tienen temas tan importantes por la repetición como la calidad ya lo estás diciendo tú misma vamos que el producto no es un producto masivo pero el tema por ejemplo de la sostenibilidad la digitalización estás hablando con muchísimas pymes con empresas pequeñas con microempresas el acceso a la tecnología y la accesibilidad que también os has comentado antes todas las tareas que ha realizado el título precisamente para mejorar la accesibilidad de la ruta en cuanto a la calidad las constantes auditorías tanto internas o externas sobre todo incidir en que un socio no entra en la ruta a menos que haya sido auditado y que haya tenido un informe favorable según el manual de productoria o rutas de vino de españa en cuanto a la sostenibilidad pues la parte más económica digamos que los gastos se ejecutan de forma inteligente y estudiando bien la mejor propuesta siempre 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 en cuanto a la sostenibilidad medioambiental pues evitarlo yo por ejemplo trabajo desde mi casa tengo una oficina en alicante sí pero es necesario que me desplace todos los días no no porque es una tontería va una persona en un coche si de vez en cuando voy porque precisamente es la sede también de los vinos de alicante y es súper importante mantener esa relación y esa relación se mantiene gracias a que cada 15 días x tiempo yo voy allí con ellos si tengo que reunirme con alguien mi despacho lo hago pero yo siempre es necesario desplazarme no me desplazo cuando me tengo que desplazar que tengo que ir a un destino yo digo bueno pues cuando déjame que hable de la disponibilidad con los otros restaurantes y tal porque si no sois por lo menos cuatro restaurantes yo no me desplazo o intento que si sois dos por ir al pueblo de al lado a tener otro a hacer otras dos visitas para aprovechar ese viaje eso siempre 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 se tiene en cuenta ya no solamente a nivel económico también ambiental y de gestión de los tiempos y por último la parte social de la sostenibilidad que para mí también es muy importante nosotros cuando hacemos por ejemplo creación de banco de imágenes y hacemos sesiones fotográficas si la sesión hacemos en villena vamos a contactar con personas de villena a través por ejemplo de grupos de teatro y les digo esto es así es tal cual mira necesito gente para hacer fotos que hago la sesión en pinoso al teatro necesito gente para hacer fotos y quiero que sean de esa población no quiero que se desplacen y además quiero que los posibles impactos positivos de todo esto tenga repercuta en todos los destinos de la ruta por igual pues eso ese equilibrio y la parte de digitalización tecnología y accesibilidad y todo esto que me comentabas ahí sí que tenemos mucho 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 por lo que trabajar todavía a nivel de ruta y a nivel de bodegas en accesibilidad por ejemplo de personas con capacidades diversas que eso es una es un tipo de turismo que puedes hacerlo súper interesante y hacer que la cata sea lo más sensorial posible o sea que no estamos hablando solamente de eliminar barreras físicas sino de todo tipo de todo tipo entonces ahí queda queda mucho trabajo y estamos en ello está bien que todavía hay no hay frentes abiertos en los que se puede trabajar las nuevas generaciones irán también aportando su granito de arena de todos estos temas de la digitalización la sostenibilidad etcétera pues claro nos daría mucho que hablar en torno también pues ya no es solamente desde lo que hace haces tú como gestora sino también lo que hacen las empresas incluidas en la ruta y los destinos bueno otra cosa y tus preocupaciones actuales y cuáles son tus preocupaciones actuales y tus retos más inmediatos pues una bueno preocupaciones o ocupaciones al final sobre todo la más importante es la búsqueda de financiación para poder llevar a cabo los proyectos otra ocupación que nos está otra preocupación que nos está ocupando también desde el año pasado tanto la denominación de origen como la ruta nosotros entendemos que solamente ahí podemos poner un grano de arena no podemos no depende de nosotros es el tema de la continuidad de los viñedos porque bueno es la zona del final ojo hay propuestas de instalación de placas fotovoltaicas etcétera entonces claro que esta industria sin los viñedos y precisamente por lo que estoy diciendo antes que el interés sereno turista en realizar esas actividades en espacios abiertos la vendimia la boda cada vez se interesan más por todas las labores del campo y si van con niños pues más todavía no entonces qué hacemos si no hay dinero o sea y ya no solamente por el turismo sino es que es nuestro patrimonio es lo que es que es lo que van a heredarnos de nuestros hijos nuestros nietos como digo pues eso apoyamos la causa pero bueno es algo que está ahí sí es una amenaza pero es una amenaza muy muy seria que está ahí y después también otra cosa que nos preocupa y que tampoco controlamos pues obviamente es la situación sanitaria entonces lo que hacemos es estar informados para poder informar de los cambios en la normativa porque ellos lo tienen que incorporar a sus establecimientos por ejemplo el año pasado cuando bueno aparte de informar de toda del cambio de normativa de los aforos todo este tipo de cosas que el año pasado hicimos una actividad con los restaurantes porque estuvieron meses cerrados que solamente hacían takeaway entonces pues promocionamos sus medios de takeaway y cuando estaban cerrados de todo pues nada cuando pero cuando abrieron en la desescalada hicimos unos vídeos unas píldoras de cada uno de los restaurantes explicando cuáles son las medidas que estaban tomando de cara a la prevención y reducción del cobre con los códigos qr el tema de los geles la señalización para distancia social y acababan presentando un plato pues para invitar a la gente a que estaban otra vez abiertos y que volviesen y tal con el tema del cobre hemos trabajado bastante el que el público supiera que su restaurante de siempre contaba con todas las ganancias sanitarias en cuanto a retos pues bueno seguir siendo una tipología de turismo lo más sostenible lo más responsable posible a base de conciencia también al visitante en cuanto a su reducción de la huella de carbono sensibilizar en torno a nuestro patrimonio natural y cultural que no sea solamente para explotar no para unos pocos sino que ese patrimonio hay que hay que concienciar de su valor y por lo tanto de su protección y su continuidad sin véase de las las viñas y bueno ya largo plazo también generar más alianzas prepararnos a esto ya a nivel estratégico prepararnos mejor para ese segmento que comentaba antes que es tan importante que son las familias porque ahora mismo bueno hay bodegas que hacen cosas interesantes pero queremos prepararnos mejor con material dirigido a los niños para que puedan trabajar y puedan entender el proceso del vino porque al final son los futuros enoturistas y los que bueno también en un futuro consumirán vino y queremos que lo hagan de forma responsable bueno bueno ya la última la última de todas que recomendaría a estas personas que nos están escuchando y a todas las que nos van a escuchar después porque habrá mucha gente que no ha podido asistir hoy bueno que le atraiga tu perfil es decir que a lo mejor piensa oye pues el día de mañana sí que me gustaría a mí estar donde estaba hoy lourdes y deberían esa responsabilidad como formarse que les recomendarías bueno aparte de la formación que ya están en ello obviamente tras esa formación yo lo que buscaría son referentes reales de casos que a ellos les llame la atención porque les haya gustado pues esa gestión del destino pues que les llama la atención que se ha hecho bien y tal pues intentar contactarles preguntarles o sea yo por mi parte estoy abierta a cualquier proceso de ese tipo no pues como esta entrevista luego también hay que tener creo que una mentalidad muy flexible no por todo lo que he comentado anteriormente pues esto no es una empresa no son no es algo cuadriculado no es un material muy sensible que son las personas y luego otro más sensible todavía que es el territorio hay que aportar muchas veces soluciones creativas y yo sé que ellos porque porque los más jóvenes soy súper creativos pues toda esa creatividad hay que ponerla a funcionar para buscar a veces soluciones creativas cuando faltan los recursos convertirte en un consultor pero más que un consultor convertirte en esa persona empática que decíamos que tiene que cuidar esas relaciones de o sea las tuyas propias con el socio pero también las de los socios con los socios ese ese director o esa directora de orquesta y lo más importante para mí si tenéis la oportunidad de participar en un proceso con un proyecto así desde los inicios es perseverancia que no tiréis la toalla por lo que he comentado porque crear una asociación es muy sencillo porque es pedir el alta en el registro y un montón de cosas vale que no os voy a dar la lata ahora pero que eso lleva un tiempo pero crear destino lleva mucho más tiempo entonces hay que hay que perseverar y no hay que tirar la toalla y bueno es un papel muy bonito de sensibilizar sobre todo a todos los agentes en que son piezas importantes todos y que son pues eso no son competencia que no se vean como tal porque no lo son y bueno me acuerdo de lo que me decía una una bodega de madrid no que dice lourdes es que desde que porque al principio estaba ya sola y dice es que desde que hay más bodegas yo vendo más claro porque eres más visible porque estás bajo un paraguas cada vez más grande más potente el mensaje llega más a más gente y por lo tanto cuantos más seáis más vendéis y mejor y es el cambio de una visión individualista de la empresa a la visión de la asociación en el proyecto así bueno pues yo creo que en ti van a tener un referente muy importante muy fuerte muchísimas gracias muy bonita la entrevista lo que más me ha gustado ha sido si primero lo que has dicho de una visión plural del beneficio económico que al final esto repercute en las empresas y que también el beneficio territorial y sobre todo el beneficio turístico que tu formación ha sido de la rama de turismo pero estás haciendo que irradie a todo el territorio la verdad es que yo amo mi trabajo no no me veo ahora mismo haciendo otra cosa que no sea esto me aporta tanto como como persona que es no sé no lo puedo explicar bueno sí lo puedo explicar interesante para todos si alguien tiene alguna pregunta sabéis que tenéis que hacerla en el chat y tenemos que enviar bueno por ahora para tiempo de preguntas a ver si no no hay ninguna pregunta por el momento a mí me ha parecido que estaba muy claro todo es que lo has expuesto tan claro tan sencillo a la vez pero muy claro nadie se anima nadie tiene una curiosidad algo que preguntarle a lourdes yo lourdes sí que bueno leyendo tu currículum y oyéndote vemos que es una especialista del vino ¿cómo empezó esa pasión por el vino? porque me imagino que a ti te gusta degustar el vino y te gusta el paisaje del vino ¿cómo empezó eso? me imaginamos con una copa en la mano pues siempre me ha traído siempre me ha traído sí hay una pregunta por ahí que ahora imagino que la harán siempre me ha traído el tema del vino de las catas y tal bueno quiero dejar claro que yo no soy experta en vino de Alicante que bueno en vino en general que cada vez voy aprendiendo más gracias a los socios y los cursos que hago y tal pero bueno fue por casualidad porque yo estaba en Madrid buscando trabajo de turismo o de gestión cultural y pasé por al lado de la denominación de origen de vinos de Madrid dejé mi currículo como pero vamos no había ninguna no había demanda o al menos que yo supiese no había demanda por parte de ellos yo era pues para o sea a la cara ¿no? te dejo mi currículo y entonces me sorprendió porque a las dos semanas o así me llamaron diciendo que estaban buscando una persona para crear la asociación no había nada entonces desde la denominación de origen de vinos me contrataron para eso o sea fuiste tú que nos buscaste a ellos algo así proactiva y yo sin saber ellos me estaban buscando a mí y solo por saber tú llevabas el currículum sin cartas o sea no estaba viniendo el currículum directamente a ese sector ¿no? no, no, no ya también ah no, no, sí, sí, perdón había una parte de gestión de destinos que a mí me gustaba pero es verdad que yo en aquel entonces no tenía experiencia en eso yo pasaba por allí porque iba a la casa encendida y al circo price para el tema de gestión cultural a dejar el currículum y pasé por la puerta de camino o sea no lo tenía en mi listado de distribución pero pasé y dije pues creo que lo voy a dejar mira, yo dije, creo que era yo dije, ¿no? sí, yo dije al final competencias digitales que te ha hecho falta aprender para incorporarte al ámbito en tu laboral pues mira, falta o falta no es necesario no es específico que tengas una super formación en cuanto a redes sociales por ejemplo sí que es verdad que me ha venido muy bien yo hice hace tres años un curso de marketing online y comunicación y community manager y tal ¿por qué digo esto? porque normalmente yo las redes sociales no las gestiono pero sí me coordino con la persona que gestiona las redes sociales por lo tanto sé de lo que me habla cuando me dice voy a programar el tal o el copy o el no sé cuánto sé de lo que me está hablando puedo discutir con él y sobre todo pues no me la cuela pero eres tú quien le da instrucciones al community manager al que trabaja en carga de las redes sociales sí, a principio de año hacemos un calendario de publicaciones en base a los temas que mes a mes vamos a tocar después semanalmente hay una propuesta por su parte de publicación que lógicamente yo reviso de todas formas también cuando hay algún evento o algo importante también esa información yo os la tengo que facilitar para que lo pueda publicar bueno, vale muy bien, ¿alguna más? yo creo que parece que ya han sido pagos en preguntas bueno, gracias Jennifer por haberte animado y gracias a ti también Lourdes por la magnífica entrevista y por compartir con nosotros tanta información y sobre todo experiencia que te notaba muy segura que ya dominas estos temas y que vamos nos domina de sobra bueno, dominar, dominar cada día es un trabajo de aprendizaje diario también un reciclaje continuo de adaptación porque es que el turismo es así también y bueno, pues por ejemplo yo creo que es que todos lo hemos visto es bueno que un trabajo tenga retos y que te pongas retos y que te pongas a prueba todos hemos pasado por ahí cuando hemos estado confinados y nos hemos tenido que poner al día por el tema de estas plataformas precisamente es decir, bueno, pues es que ahora voy a salir en directo pues es que ahora, pues todo ese tipo de cosas no sé, son retos ya pues ese es un ejemplo, ¿no? pero hay muchos más que en principio crees que no estás preparada pero luego, pues bueno, te pones a prueba y lo haces y ya está lo que está ayudando a ir creciendo a ir superándote bueno, pues pues muchas gracias muchas gracias a vosotras a la entrevista y muchas gracias a todos y a todas que os habéis conectado gracias a vosotras un saludo hasta luego hasta luego un saludo